Y aquí en su canal le contamos que una feroz competencia se libra en los supermercados y tiendas de cadena entre los productos tradicionales y los de marca propia. Las marcas no convencionales o las genéricas están cada vez ganando más terreno según Fenalco debido a que ofrecen precios más baratos. A la hora de hacer mercado muchas amas de casa buscan economizar y por eso están reemplazando los productos de marcas tradicionales por las llamadas marcas propias. En estos momentos como está la canasta familiar le toca a uno echar un poco más de lápiz entonces uno se guía de que el producto tenga como las mismas características que el de marca y sea un poco más económica. Prima el criterio del ahorro para el bolsillo. Para mí prima el criterio del ahorro. Sin embargo otros aún confían más en el prestigio de las marcas tradicionales. Prefiero una marca tradicional que ya conozca, que me genere confianza y que sepa que los productos que estoy adquiriendo van a durar más o son de mejor calidad. En ese caso si preferiría una marca tradicional. Siempre considero que los productos tradicionales pues son mejores y que contienen algunos ingredientes que mejoran la calidad del producto. Según el presidente de Fenalco Guillermo Botero la competencia es cada vez más feroz. Los productos de marca tradicional tienen una inversión gigantesca en publicidad. Estos de marca propia no lo tienen. Ya hay dos clases de productos de marca propia. Unos que llevan la marca propia del almacén, cualquiera que él sea. Y otros que sí aprestigian una marca nueva. Es una marca que es propiedad de esos almacenes y solo la pueden vender ellos. Se estima que en Colombia el 20% de los productos que se venden en supermercados son de marcas propias y el 80% restante de sellos tradicionales.